En la sesión de apertura de la decimoquinta legislatura de las Cortes Generales quedó demostrado la firme postura del monarca sobre el futuro de España. La princesa Leonor, 18 años, puso una pausa en la Academia General Militar de Zaragoza para asistir junto a sus padres a la sesión de apertura de la decimoquinta legislatura de las Cortes Generales que se llevó a cabo en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, esta vez la hija de la reina Leticia, 51 años, no fue la gran protagonista, más bien lo fue el rey Felipe, 55 años. El pasado 31 de octubre en las Cortes Generales se vivió un momento único e irrepetible que Mercón antes y un después en la vida de la princesa de Asturias y en toda España, ya que oficialmente al cumplir su mayoría de edad se transformó en la próxima heredera al trono. El rey Felipe evidenció quién fue su musa. La futura reina de España no sólo acaparó la atención en el Congreso de los Diputados por su estilismo al lucir espléndida con su vestido de la firma española Adolfo Domínguez, sino por quedar al descubierto que es justamente ella la musa del rey Felipe al momento de brindar su discurso tan esperado ante el Parlamento. Durante la apertura de la decimoquinta legislatura de las Cortes Generales Felipe VI se dirigió duramente a los diputados, utilizando de ejemplo a su hija, a quien considera un referente de las nuevas generaciones, quienes ya no observan la democracia como una aspiración, más bien para ellos es una realidad. Jóvenes que según el monarca tienen en claro que la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo son valores que no están anclados en el pasado y deben proyectarse hacia el futuro. El tercer discurso que brinda el rey Felipe desde 2014 en la apertura fue uno de los más contundentes. Puesto que ante la atenta mirada de una seria reina Leticia apuntó contra los diputados utilizando de referencia a la generación de la princesa Leonor, quien dejó demostrado que está dispuesta a luchar por la democracia, tal y como su majestad lo expuso. Cada generación es depositaria de los logros de las generaciones anteriores, y tiene la obligación cívica de perfeccionar y acrecentar esos logros. Tiene el deber moral de proteger, y salvaguardar lo alcanzado y la responsabilidad de entregarlo a las generaciones que les suceden. En la sesión de apertura de la decimoquinta legislatura de las Cortes Generales que se llevó a cabo en el Congreso de los Diputados, quedó demostrado que tanto el monarca como la reina Leticia están completamente comprometidos con el futuro. Que España tendrá de legado y que tendrá a la princesa Leonor como protagonista de estos cambios, motivo por el que el rey Felipe expuso que para una nueva realidad debe existir un país unido. La preocupación por el futuro de España. El rey Felipe en su tercer discurso desde que es monarca aseguró que los jóvenes serán los protagonistas del futuro, que siempre es promesa de algo mejor. Además, sostuvo que reivindicar la democracia no significa mirar atrás con nostalgia, sino una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país, y del mejor logra que ordena la vida de la sociedad, la Constitución Española.